Bienvenidos a todos chiquillos Una vez mas aqui nos encontramos en Skywars Y vamos a darlo todo como siempre Siempre dándolo todo Siempre, pero ahi nunca echarnos a morir Pillamos los cofres del principio que nos van a dar ese esponjocito para sobrevivir En estas islas, vale No es lo que me esperaba Ha estado bien, ha estado bien Esto es lo que me vale Y ahora rápidamente tenemos que Vale y un arco perfecto Y ahora esto es una carrera Para ver quien llega al medio primero No pero saben que voy a ocupar otra técnica ahora Que le den al medio Amigo estoy atras tuyo Atras amigo La envolvente es lo que tiene gente No tiene fallo La envolvente no tiene fallo amigo Este habrá pillado todo Si, supongo que si Ya, que le den, que le den al... Al medio loco Cada vez que voy termino muerto loco Es la maldición de Dreamer Ea, ea, ea Como te vi las intenciones amigo A ver A ver A la tierra para invadir A la tierra para invadir Viene bien Amigos y con eso no me quitan nada Me da miedo Me da miedo ir al medio en verdad Quedamos 5 jugadores Al medio deben estar los otros 3 Le dieron llave a ese Le dieron llave a ese No te la juegues tanto compañero Que te puede llegar una flecha en la cara O dos No se yo Cuantas te podrán llegar A ver Esta serido amigo, esta serido Recuérdalo Alguien me esta disparando flechas Alguien me esta disparando flechas Allá, allá Allá hay uno Quedamos 3 El tema es que no tengo... Me faltan... Vale, ahora no Ahora no, ahora no Ahora estoy full Así Así Toma Toma flecha que te tiene el último momento Pero no, porque ya estaba herido Ahora me tocó a mi morir Estaba herido yo Y loco tenía mitad de vida Si no se moría Hombre, se moría Lo que tiene ahí Aprovecharse de la situación Bueno chicos, mirá Estamos llenos de flechas Ya saben, si les ha gustado Compartid con sus amigos en redes sociales Nos ayuda cada día A crecer un poquito más Y si no te has suscrito Suscríbete Nos vemos en unas horitas más Bye 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 bye